La posición del presidente es clara y acá estamos para impulsar la agenda del presidente. No estamos para hacer conclusiones propias en términos de decisiones que hay que tomar en voz o en cabeza del presidente. Lo que dice el presidente se hace, si no se hace, todos estamos invitados dentro de nuestras libertades individuales a retirarnos del gobierno y seguir nuestros caminos por fuera de la agenda del presidente. La verdad es que nadie le hizo una cama, aparte el presidente lo respeta, a Diana Mondino y todo el equipo también, nosotros hemos tenido una excelente relación, es una profesional de primera línea, no hay ningún reparo con Diana Mondino. En general, en este caso en particular, hizo una votación que al presidente le molestó muchísimo, le enojó mucho el tema de quedar votando en contra de Estados Unidos y Israel. Usar el aparato represivo del Estado y usar aplicaciones financiadas por todos los argentinos para perseguir dirigentes es coacción agravada. Soy víctima de una persecución de manos de este gobierno. Hacer sindicalismo es ejercer la solidaridad en Estado de Pública. Recién estamos entrando en calor, esta es una mesa que va a decidir cómo vamos a resistir para darle lugar a todos aquellos que quieran usar la herramienta de lucha. Los sindicatos son herramientas de lucha, solo funcionales aquellos que quieren luchar. Los que quieren dialogar por ahí, les sirve un micrófono. Nosotros queremos resistir esta política que ya se va a haber opuesto a nuestros jóvenes y a nuestros viejos. Lo que dejó el accionar de la casta sindical, que le sacó a los argentinos un total de 151 millones de dólares en el día de ayer, o su equivalente en pesos, 172 mil millones de pesos. 2 millones 100 mil dólares en aerolíneas argentinas se perdieron. Yo en la justicia planteé que había habido una conspiración cuando habían participado los gremios. La Unión Industrial Argentina había tenido colaboración de Alfonsín, que lo pueden corroborar muchos radicales, que lo veían Alfonsín queriendo empujar al gobierno de la Rúa, y Dualde, que también trabajó para ello. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a La Noche 24, bienvenidos a MMS. Estamos arrancando, vamos a contar en un ratito, que está pasando con Diana Mondino, con la ex canciller que Javier Milei echó, y sigue habiendo repercusiones respecto a eso. Pero vamos a arrancar con los números del blanqueo. Hoy el gobierno anunció que efectivamente había ya más de 18 mil millones de dólares en los bancos. Este es el último dato hasta... Este es el último dato. Ahí está, 29, 30 en realidad, falta un día. Había casi 15 mil millones de dólares. ¿No? No, 25, 26. Bueno, faltan un par de días. Vengamos acá, por favor. Pero hoy el gobierno anunció que son 18 mil millones de dólares los que se han depositado en esta primera etapa del blanqueo. También anunció Caputo que se posterga hasta el viernes de la semana que viene la primera etapa del blanqueo, es decir, por cuestiones de informática y demás, están ingresando tantos dólares en los depósitos en dólares los últimos días que dejan una semana más para poder entrar a la primera etapa sin penas, sin multas, si son fondos de menos de 100 mil dólares. Estos son los dólares que necesitaba en este momento el plan económico para despejar el esquema cambiario. Había muchas dudas de si podían seguir con el 2% de devaluación mensual llamado Crollinpec. Había muchas dudas respecto a eso porque no aparecían los dólares y el Banco Central tiene menos 6 mil millones de dólares de posición de reservas netas. Bueno, los dólares empezaron a aparecer gracias al blanqueo. Y el Banco Central compró en lo que va de octubre casi 1.400 millones de dólares en un mes como octubre, que en los últimos 15 años el Banco Central siempre vende dólares en esta época. Porque no solamente entraron los dólares de blanqueo, sino que empezaron a liquidar más las exportadoras por el carry trade. Les conviene vender los dólares, ponerse en pesos y hacer tasa de interés en pesos con una tasa que va al doble de las mini devaluaciones mensuales del Crollinpec. Los importadores también les conviene postergar el pago de las importaciones y empiezan a conseguir crédito comercial, porque de nuevo los importadores a esos pesitos los ponen a tasa de interés en pesos y hacen lo que se llama el carry trade, hacen ganancia en pesos, que es 2% mensual en dólares. La tasa en pesos está casi el doble del Crollinpec. Y eso generó un esquema en el cual obviamente el gobierno puede garantizar que va a seguir con el Crollinpec, que va a seguir con los dólares controlados dentro del CEPO, del control de capitales, por varios meses más y pasar de largo respecto a lo que estaba viéndose cuando no aparecían los dólares. Eso que están viendo ahí son los depósitos en dólares totales. Fíjense la curva, cómo sube, más de 33 mil millones de dólares de nuevo en el sistema financiero argentino. El máximo anterior se había logrado con el gobierno de Mauricio Macri y empezaron a salir fuertes depósitos cuando Macri pierde las PASO en agosto del 2019. Y esta curva de fuerte suba de los depósitos en dólares está indicando que el Banco Central puede seguir comprando dólares en los próximos meses porque muy probablemente los bancos empiecen a prestar más a los exportadores la prefinanciación de exportaciones. Hoy hay 8 mil millones de dólares de préstamos y si prestan el 50%, que es más o menos el histórico de los depósitos, los bancos, y bueno, tienen para prestar 8 mil, 9 mil millones de dólares más. Y cada vez que los bancos prestan eso, el Banco Central acumula reservas netas porque los bancos venden esos dólares, los pesos se los depositan al exportador que necesita pesos, prefinancian la exportación, el Banco Central acumula dólares. Es decir, se ha generado, si se quiere, un círculo virtuoso en el corto plazo que le permite al Banco Central despejar la incertidumbre que había sobre el esquema cambiario. En un ratito vamos a hablar de qué está pasando con el empleo, tanto el empleo privado como el empleo público. Hoy el gobierno anunció qué pasaba con los despidos en el sector público y en la chique de la plantilla de personal de la Administración Nacional. Ya está Ricardo Alfonsín, vamos a hablar en un ratito con él de los dichos de Milley respecto a que Raúl Alfonsín propició un golpe de Estado en el 2001, que fue el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Pero antes, escuchen esto que decía hoy el jefe de gabinete, Guillermo Franco, respecto a Diana Mondino, que fue echada ayer por el presidente Milley después de una votación en Naciones Unidas de la Argentina en la línea histórica, como todos los países, menos Estados Unidos e Israel, votando en contra del bloqueo de los Estados Unidos a la isla de Cuba. La verdad es que nadie le hizo una cama, no. Bueno, aparte, el presidente la respeta a Diana Mondino y todo el equipo también, ¿no? Nosotros hemos tenido una excelente relación, es una profesional de primera línea, no hay ningún reparo con Diana Mondino en general, en este caso en particular, hizo una votación, al presidente le molestó muchísimo, le enojó mucho el tema de quedar votando en contra de Estados Unidos e Israel, ¿no? En una posición distinta. Entonces, ese fue el motivo. Bueno, Javier, ¿cuál es la novedad respecto al caso Mondino? Que, insisto, con este tema, hay que explicar que a Mondino la echan por votar apoyando el comunismo, ¿no? O votar apoyando a Cuba. Yo creo que tiene que despedir a medio gobierno, empezando por los peronistas que tiene dentro del gobierno Milley, si uno piensa que Mondino puede tener alguna actitud, proclive a votar a favor de Cuba, ¿no? Sí, o que pensar que votar en contra del bloqueo de Estados Unidos es votar a favor de Cuba, porque si no, no lo recibiría Emmanuel Macron, que votó lo mismo que Argentina, no lo recibiría Giorgia Meloni, de Italia, que votó lo mismo que votó Argentina. Meloni votó en contra del... Sí, los únicos que votaron, todo el mundo votó en contra del bloqueo, como hacen todos los años, porque no, desde lo que se llama política internacional, relaciones internacionales, también, igual que Argentina, los únicos que votaron... Otro zurdo, la calle de Cuba. Claro, los únicos que votaron para no impugnar el bloqueo de Estados Unidos fueron Estados Unidos e Israel. El resto del mundo... Bueno, Mongolia se abstuvo. Todo el resto a favor de levantar el bloqueo. Ese, la verdad, que ese sí es zurdo. Bukele, lo que pasa... Viene de la izquierda. Bukele, lo que pasa es que Millet cree que es de derecha. Y todo bien con Guillermo Franco diciendo, como dijo hoy, una gran profesional, el presidente tiene una gran estima, y todo el equipo tiene una... En privado no dicen eso. No lo voy a acusar a Guillermo Franco, pero la gente del gobierno no viene diciendo eso de Mondino y del equipo de Mondino, si no, no lo hubieran echado. Al representante argentino ante las Naciones Unidas, al vicecanciller de Mondino, a los asesores de Mondino, no le hubieran intervenido a Cancillería con una amiga abogada, especialista en política internacional de Karina Milley. Entonces, no digan eso. Hoy habló... La novedad es un posteo de hace minutos de Diana Mondino despidiéndose, porque ayer quedó impactada por el despido. Muy correcta, sin sacar los pies del plato. Muy correcta, muy correcta, diciendo que fue un honor, que como una carta al señor presidente, dice que presenta su renuncia, le pidieron la renuncia, como suele ocurrir en estas situaciones de despido, no te echan, te dicen te tenés que ir. Y se ofrece a seguir apoyando desde el lugar que sea. Vamos a ver, porque ella fue electa diputado y renunció a la banca para asumir como canciller. Así que no, no va a volver al Congreso. Y tengo mis dudas de que vuelva, o por lo menos a un puesto, en el Poder Ejecutivo. Después vamos a hablar y vamos a engancharlo con el tema del empleo público. Pero hay una línea muy fuerte que se está bajando desde el corazón del gobierno respecto a que tanto los empleos públicos como el cuerpo diplomático deben tener como precondición un alineamiento total ideológico con el presidente. Bueno, se puso en un comunicado oficial ayer del despido de Mondino, se puso una auditoría, el nombre fue una auditoría cuando la sensación es purga casa de bruja para coordinar todo. Lo digo, ahí se confunde el Estado con el gobierno. Es una especie de estilo cámpora potenciado. La idea es que los empleados públicos, la cámpora, tenían que ser ideológicamente. Entonces, con ese criterio, la Argentina no avanza más. Porque el día de mañana, más allá de que Milley piense que va a durar 50 años, 100 años, el día de mañana va a venir en la Argentina, que es posible. Dentro de la democracia un régimen comunista y los empleados públicos van a tener que teñirse de comunista, de rojo. Entonces, ahora viene en el péndulo argentino alguien libertario y tienen que ser todo. Entonces, lo que necesitamos es gente capacitada, profesional, en las áreas y que conozcan. La voltereta que dio el presidente con China, lo que necesitamos en el cuerpo diplomático es que sepas qué necesitamos nosotros de China. Porque China tiene muy claro. Debe tener, no sé, 500 personas estudiando en la Argentina en las últimas décadas y va al corazón. Por eso nos tiene agarrado con el swap. No tenemos reserva. Y por eso Milley agradeció que los chinos lo salvaron este año porque lo que no le dio el FMI se lo dio los chinos con la refinanciación del swap, que había pedido el uso masa de 5.000, 6.000 millones de dólares. Y desde Washington, la semana pasada, la Argentina diciendo que va a buscar también financiamiento en China. Entonces, me parece que hay una cuestión delicada, ¿no? La idea de el Estado soy yo, que no es nuevo, es muy común en los gobiernos argentinos, y obviamente tienen el apoyo cuando están bien en las encuestas, cuando tienen gobernabilidad y demás, pero esa idea es muy peligrosa. Porque en las democracias hay alternancia. Le pasó en su momento al kirchnerismo, me parece que le empieza a pasar a Javier Milley. Y se necesitan profesionales en el Estado. Si vamos a negociar con los chinos, no necesitamos libertarios que negocien ideológicamente con los chinos. Porque de hecho hubo una panqueada enorme con los chinos. Nos dimos vuelta, ya no le decimos más, asesinos comunistas, y es un régimen autoritario. Claramente no es una democracia china. Pero necesitamos negociar con los chinos como necesitamos negociar con otros países. Y para eso necesitamos gente capacitada y profesional. No militantes. Esto no quiere decir tampoco que Mondino estaba capacitada y era profesional para estar en la Cancillería. Tampoco quiere decir eso. No. Pero necesitamos, por eso, un cuerpo diplomático profesional como tienen todos los países serios del mundo. Más allá del penduideológico que tienen todos los países, además. Todos los países de la región vienen pasando de derecha a izquierda, de derecha a izquierda en los gobiernos, pero tienen una política exterior que continúa. Fíjense lo que dijo Milley respecto a Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. Para Milley, alguien que propició un golpe de Estado. Mirá. También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001. Dio, digamos, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Dualde y Alfonsín que, paradójicamente, Alfonsín, digamos, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que, evidentemente, especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. Bueno, acá está Ricardo Alfonsín. Ricardo, gracias por venir, como siempre. Gracias a vos y gracias a ustedes, Tic. Bueno, ¿cómo tomaste estas declaraciones? Después vamos a hablar también de cierto silencio llamativo en dirigentes importantes del radicalismo, ¿no? En las últimas horas respecto a estas declaraciones del presidente Milley. Sí, en lo personal, Maxi, que no se entienda mal lo que voy a decir, no me afectan a mí. No considero valiosas las opiniones de este presidente. Pero no por una razón intelectual, sino que yo te diría por una cuestión que tiene que ver más bien con la moral. Lo considero inferior moralmente. Por las barbaridades que dice, por cómo habla de lo demás. Te voy a decir una cosa. ¿Puedo te acordar lo que le decía Patricia Bullrich? No lo repitamos porque yo sí tengo escrúpulos y jamás se me ocurría repetir las barbaridades que decía Patricia Bullrich. ¿Se puede repetir? Lo decía el presidente que ponía bombas en los jardines de infantes. ¿Te acordás lo que decía Caputo, del ministro de Economía? Las barbaridades que decía, yo no las voy a repetir. Que se había rifado el préstamo del FMI. Con lenguaje todavía más duro. De lo que decía del presidente Macri, y siguen los nombres, ¿no? Bueno, resulta que ahora Patricia Bullrich es la mejor ministra de seguridad de la historia de la Argentina. Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia de la Argentina. Son ambos héroes. Y Macri está ante los principales presidentes de la República. Ni él se cree lo que dice. Ni él se cree lo que dice. Habría que ver por qué las dice. Bueno, tomás seriamente la palabra presidencial. No. Ni en estas cuestiones ni en otras. Pero hay un punto interesante que me parece que es interesante discutir. El presidente Millet hace una gran reivindicación del presidente Menem. Incluso cuando habla de la necesidad de transparencia en las universidades, digamos como si la década de Menem no hubiese sido la década hasta que llegó el kirchnerismo, digamos, de las denuncias de corrupción, ¿no? Pero hace una gran reivindicación de eso. Y hay sectores que están alrededor del presidente Millet que estaban en la década menemista. O que eran los que estaban alrededor de... Uno de ellos es el Tata Joffre. Que dice... Es así, como dice Millet, Alfonsín y Dualde para engañar un golpe de Estado contra el Arrúa. Tata, ¿dónde está la cámara? Allá. Allá. Allá, allá, allá en la esquina. Allá. Allá. Vos sabés que es mentira, Tata, lo que estás diciendo. No te consta. No tenés ninguna razón para decir lo que estás diciendo. Es pura literatura y fantasía. Vos sabés, Tata, que es así. Como sabe el presidente que es mentira lo que está diciendo. Igual que Patricia, vos sabés que es mentira. Y yo sé que es mentira. Pero... Porque Patricia Bullrich salió hoy a ratificar que ella, que fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa en el gobierno de la Alianza, salió a ratificar que fue así como dice Millet. Cosa que no nos sorprende porque Patricia Bullrich también ahora dice todo a favor de lo que diga Millet. Esto decía Bullrich, ¿han? Yo, en la justicia, planteé que había habido una conspiración donde habían participado los gremios, la Unión Industrial Argentina. Había tenido colaboración de Alfonsín que lo pueden corroborar muchos radicales que lo veían Alfonsín, digamos, queriendo empujar al gobierno de la Rúa y Dualde que también, digamos, trabajó para eso. De alguna manera el estatus quo de la Argentina quería correrlo porque, en definitiva, lo que... Y fíjate cómo termina. Si es un gobierno radical y sacan un presidente radical, ¿qué debería de haber pasado históricamente? Debería de haber asumido otro presidente radical para terminar el mandato. ¿Por qué asume Dualde? Bueno, ahí está. Justamente, la demostras primero Rodríguez y después Dualde. Bueno, sabe, sabe también que es absolutamente falso. Lo que pasa que la ultraderecha y evidentemente Patricia se ha corrido a esas posiciones. Vos sabés que existe un internacional de la ultraderecha. Hay varios libros escritos sobre este tema. Hay uno que se llama Creo la Internacional del Odio. Esa agrupación de partidos de ultraderecha así como existe la Internacional Socialista o así como existe la Internacional de la Democracia Cristiana o algo así se llama, que la creó Margaret Thatcher de la que forma parte el PRO. Nosotros o la recadimos, yo ya no soy más radical, formaba parte de la Internacional Socialista, forma parte de la Internacional Socialista. Pero este Internacional a la que asiste Miley, ha asistido al poco tiempo de asumir, asistió en los Estados Unidos, son encuentros a los que asisten a los partidos de ultraderecha y reciben instrucciones, reciben asesoramiento, reciben opiniones y expertos hablan acerca de qué es lo que tienen que hacer para poder ir ganando acompañamientos o apoyos en la sociedad. Steve Bannon es uno de los que ha trabajado en el mundo para fortalecer a la ultraderecha. y ¿sabés lo que les dice Steve Bannon? Les enseñan que hay que utilizar para comunicar los métodos y las formas que se utilizan en los tiempos de guerra. ¿No? Los tiempos de guerra se caracterizan por la distorsión de la realidad. Ahora Ricardo me interesa un poquito ya que estás acá hablar un poquito de la historia yo creo que Milei está convencido que Alfonsín fue el peor presidente de la historia y creo que él verdaderamente cree lo que dice. Sí, cree que Mene fue el mejor. Decía en su momento que tenía una ficha y le tiraba dardos a la figura de Alfonsín y yo estoy... Le pegaba. Seguro que él está... Exactamente una situación donde él tiene un odio visceral con la figura de Alfonsín. Él cree lo que dice. Patricia va viene la JP Montonero la Alianza va por todos lados es decir Patricia es una pragmática de la política vos la conocés bien la conocen todos digamos negocia por todos lados Pero no creía que era capaz de transgredir un límite ético como este eso sí que no creía porque la conozco bien a Patricia y además yo he hablado con De la Rúa está claro Bueno, eso es lo que me interesa es lo que me interesa ¿Qué pasó en ese final del 2001? Pero no, yo no lo que pasó no sé que Alfonsín tenía diferencia con la política de De la Rúa ahora que eso sea destituyente pero está esa mujer no entiende cuál es la diferencia entre tener discrepancias y ser destituyente No, no, no pero la otra versión la otra versión creo que abogonada también por la iglesia y demás es que Alfonsín y Dualde trataron de contener el sistema político argentino Absolutamente Dualde es decir, había implosionado la convertibilidad había saqueos por todos lados muertos en las calles cuatro años de recesión el desempleo arriba del 20% no funcionó la clase media que quería no funcionó la intervención de Caballo no funcionó la intervención de Caballo que vayan todos a ver si lo puedo decir es una canallada y me da vergüenza que estemos discutiendo estas cosas por muchas razones es una canallada lo que ha dicho esta mujer incluso lo de Dualde es otra canallada las dos cosas son mentiras pero te voy a decir una cosa seguramente el presidente sabe que es mentira pero por alguna razón bueno dice las cosas que dice yo creo que en el fondo porque cree que le puede producir algún rédito sobre todo respecto de algunos que se pueden identificar con la figura de Alfonsín y que puedan influir en la opinión pública para desacreditarlos porque está diciendo algo que es polémico y escandaloso y esto distrae la reflexión pública de los problemas que tienen vastos sectores de la sociedad problemas que ya existían pero que los ha agravado con sus políticas quiere distraer a la opinión pública que no piensen en los errores que está cometiendo eso es lo que él pretende y es un hombre además que no tiene convicciones democráticas es un hombre que no tiene escrúpulos él cree que si dar algún reto se puede decir cualquier cosa así como les decía a sus adversarios políticos en la campaña yo denuncié en la campaña y no me acompañaban muchos en ese momento incluso en el que era mi partido incluso habían llegado a proponer que se que el radicalismo se juntara con la libertad avanza Martín Tetás concretamente a quien lo respeto mucho yo decía que el triunfo de Milley entrañaba un serio riesgo para la democracia esperamos un momento ahora la seguimos me interesa hablar un poquito del posicionamiento del radicalismo vos sabés también que Milley ha recibido gran ayuda del peronismo y después de Macri para en términos de financiamiento armado de listas y demás con la idea de la pelea que había entre los dos espacios predominantes unión por la patria y juntos por la patria y juntos por el cambio vos conoces bien ese armado político donde no es que Milley salió de un repollo sino salió dentro del sistema político también pero claro que sí y hubo dirigentes políticos del peronismo que jugaron muy fuerte para que Milley y hubo radicales y tiene legitimidad pero yo lo que te quiero preguntar y después la gente lo votó porque dijo estos se están peleando a mi me gusta este que no gobernó nunca voy a probar con esto hay otra cosa que desde mi punto de vista es más profunda que nosotros no la hemos relativizado hemos normalizado el propio Macri la normaliza y dice bueno es una cuestión de estilo es un hombre muy sincero que sincero vos has visto yo te pregunto que me digan en serio a cualquiera de ustedes si en el mundo en democracia han visto algún dirigente político que le diga rata gusanos parásitos excrementos humanos al adversario político y Ricardo Trump acaba de decirle mierda a los de Puerto Rico pero ustedes creen que Trump es un hombre con convicciones democráticas pero fue presidente de la principal potencia occidental y tiene muchas chances de volver a hacerlo de volver a hacerlo me parece que hay un tiempo donde parece que estas cosas están permitidas y es gravísimo y es gravísimo ¿sabes qué? que la naturalice los partidos de la oposición y que haya determinados sectores de la sociedad que deberían decir y levantar su voz y no lo hagan yo no he visto ningún político democrático en la Argentina por eso digo tiene escasos compromisos con los valores de la democracia que sea capaz de tratar así pero no solo eso disculpe una cosa ahora la seguimos porque también es me dejan hablar pero te digo es un hombre sin convicciones democráticas está bien pero vos estás muy enojado con la figura del presidente ahora no enojado pero cómo no voy a estar preocupado Maxi nos costó mucho la democracia a nosotros para que este señor la venga a destratar así y cuidado si gana Trump en el norte porque se va a sentir respaldado y va a avanzar muchísimo más en esta deriva autoritaria te dejo picando la pregunta ¿por qué crees que la sociedad argentina votó mayoritariamente a un presidente como Milley? espérame ahora me la contestas el 2001 fue un quiebre la sociedad puso que se vayan todos creo yo Menem era mala palabra Menem era mala palabra es decir de la Rúa obviamente también hubo un quiebre toda esa década que generó estabilidad después la hiperinflación lo que sea en algún momento se agotó y la gente dijo no quiero saber más nada institucionalmente llegó Kirchner y la sociedad no tenía nada y demás fue atrás de Kirchner Cristina con el 54% Milley hizo otro quiebre en la sociedad ¿por qué crees que la sociedad dice bueno voy a probar con este que nunca gobernó y este con las características exactas que tiene Milley? bueno el asunto a ver tiene que ver claramente con el hecho de que la sociedad ve que en los últimos dos gobiernos su situación desde el punto de vista del bienestar material había empeorado y yo diría que hay que hacer una reflexión que se remite incluso a 1983 yo creo que desde el punto de vista de los que nosotros imaginábamos que podía ocurrir con la Argentina socialmente si a mí me hubieran preguntado en 1983 que Argentina te imaginabas para el 2023 hubiera respondido algo muy distinto a lo que existe hoy seguramente a muchísimos ciudadanos argentinos le pasaría lo mismo y bueno llega un momento en que la sociedad se manifiesta de esta manera ahora para mí eso no cambia nada mi opinión acerca de lo que Milley piensa acerca de la democracia pero a ver lo tiene escrito no es que yo estoy imaginando cosas una periodista colega tuya le pregunto una vez ya la pregunta es reveladora yo nunca vi que a un político en la Argentina le preguntaran si él creía que la democracia era el mejor régimen de gobierno no contestó era una respuesta fácil monosilábica no contestó la pregunta y hoy está le vuelve a preguntar le dice pero estoy preguntando si usted cree que es el mejor régimen de gobierno no remitió al torema de arros a una serie de abstracciones pero no contestó pero te voy a decir una cosa a ver vos habrás leído los libros yo no porque no soy economista pero he leído sobre los principales referentes filósofos economistas intelectuales de Millet por ejemplo Milton Friedman y Hayek dos de sus principales referencias vos sabés que visitaron la Chile de Pinochet y después de salir en distintos tiempos pero a ambos le hicieron las mismas preguntas después de salir de la reunión con Pinochet le preguntan a ambos díganme ¿ustedes qué prefieren? una dictadura que respete la libertad económica o una dictadura que intervenga o una democracia que intervenga en la economía ¿qué contestaron? la dictadura esos señores a los que perdón, perdón, perdón porque esto es muy importante esos mismos señores tienen escritos en sus libros que la democracia es una amenaza que corremos riesgo del autoritarismo de las mayorías y que es una amenaza para el funcionamiento de las libertades económicas que son las únicas que les importan porque las otras las libertades políticas las libertades sociales que tanto dependen del funcionamiento de la economía no les importa un pito Rodbar es otro que también ahora Ricardo insisto con esto porque vos estás preocupado por la figura de Milley no, no es que la figura de Milley no, estoy preocupado por lo que puede pasar en Argentina con este presidente la sociedad argentina se volvió libertaria o comulga con las ideas de Hayet o de Rothbard no, yo creo que no o que se volvió autoritaria o dice estos políticos fueron unos ineptos totales en las últimas décadas no nos llevaron a ningún lado quiero probar con este a ver si este resuelve el problema económico pero a vos te parece que yo no tengo que advertir acerca de esto tal vez estoy exagerando si me curo en salud mucho mejor lo que me parece que es un poco ahora, acordá las cosas que le decían al kirchnerismo por el 10% de lo que estaban diciendo ahora pero es un poco como en la época de Cristina había algunos que decían Cristina eterna autoritaria y demás y Cristina no se sabía si llegaba al 2015 o no porque todos los días denunciaba un golpe destituyente y bueno y este señor hace lo mismo y todos estaban planteando a ver si Cristina se iba o no se iba antes del tiempo pero en ese tiempo nadie te decía cuando se hacían el concepto pero lo que te quiero decir es que la democracia la democracia la puso en caja a Cristina le puso en caja a todos los gobiernos y lo pone a Milley Milley como logra que no le rechacen los vetos lo ayudan los radicales lo ayudan algunos gobernadores bueno en eso tenés razón estamos hablando de un presidente débil o un presidente fuerte esto es lo que he criticado estamos hablando de un presidente débil o un presidente fuerte vos te imaginás imagínate la época de Alfonsín gobernar con 40 diputados y 6 senadores si señor pero tiene necesidad de decir las barbaridades que dice porque tiene que tener odio yo no necesito odiar pero a vos no te parece yo te hago una pregunta pero con esas barbaridades lo votan bueno entonces para vos está bien está bien yo te estoy describiendo la realidad no te estoy diciendo pero que tiene que ver que lo votaron ¿cuántos dictadores votaron Maxi? a lo largo de la historia yo no te digo que puede ser equivalente pero te parece un dictador un presidente democrático que está viendo a ver cómo tiene los votos el año que viene pero como presidente elegido por el voto del pueblo pero un presidente que le dice rata, gusano, parásito lacra, excremento humano a sus adversarios políticos a los periodistas vos viste el discurso en Plaza en Parque de Sama en Parque de Sama vos viste lo que dijo las barbaridades que dijo las de los periodistas vos viste lo que le decía digan ustedes lo que piensan de los periodistas ¿te parece democrático eso? eso es lo que te digo que no podemos relativizar ni naturalizar esas cosas Maxi no podemos naturalizarlas a esas cosas porque eso revela que estamos gobernados por un señor que tiene muy escaso compromiso con los valores de la democracia y yo creo que si no avanza más en dirección a la autocracia es porque no están dadas las condiciones subjetivas porque el pueblo no lo admitiría pero cuidado pero no lo digo yo solo hace poco Alconadamón dijo algo parecido a lo que yo estoy diciendo hace poco en la nación he visto cosas como la que yo estoy diciendo ahora pero a ver por eso vamos a decir de un señor que le dice en un acto a la gente díganle hijos de puta a los periodistas y que la gente eso eso es muy democrático pero por supuesto muy democrático y aparte es muy peligroso porque el día de mañana insisto puede venir otro que desde el otro arco político diga lo mismo y eso genera violencia las palabras generan violencia en la sociedad y sabés que es promover el odio eso a vos te parece que se puede fortalecer una cultura democrática y una sociedad democrática promoviendo el odio como hace este presidente ahora con Alfonsín se lo ha agarrado pero yo no entiendo como naturalizamos nosotros que vivimos tanto tiempo en dictadura esto es muy grave para mí es muy grave y si me estoy curando en salud bueno bienvenido pero yo a mí me gustaría me tranquilizaría más que todos los partidos políticos en la Argentina no no pido que hagan acuerdos electorales pero que todos los partidos políticos crearan una suerte multisectorial junto con intelectuales junto con periodistas junto con otros actores importantes en elites que forman la opinión pública para decirle pare presidente no puede usted decir cualquier cosa usted no puede decir que el Congreso es un nido de ratas no puede decir eso porque usted no respeta la autonomía de los poderes y esto es republicano y la república tiene mucho que ver con la democracia y es muy grave aunque no lo querramos reconocer y bueno y el tiempo dirá si estoy equivocado o no Javier Ricardo Ricardo también no crees que la política no hace una autocrítica de por qué llegamos acá porque está todo bien con la democracia todos valoramos la democracia la república la división de poderes pero los índices de pobreza digamos tu viejo decía con la democracia se cura se educa y se come y muchos millones de argentinos en los últimos 20 años o 30 años cada vez comen menos se educan peor y tienen peor salud entonces me parece que también no crees que como dirigente político no hay que decir más allá de juntarse y decir qué valoría decir che nosotros tenemos que hacer otra cosa en la política para dar respuestas sí claro por supuesto que sí y no pasa bueno no pasa en realidad no sé con todo lo que desde los medios de comunicación y como corresponde en democracia se le dice a la política no creo que que le diga que no hay una mirada crítica sobre la política ¿sabes por qué ganó Kicillof por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires? ¿por qué ganó Kicillof por 20 puntos? no sé porque porque un armado político para que mi ley tuviera en la provincia de Buenos Aires un armado político y pudiera ganar cómodo Kicillof ¿sabes por qué ganó quién te lo dijo a vos? ¿cómo? ¿quién me lo dijo? ¿sabes quién te lo dijo? no no está la información ¿y quién te lo dijo? ¿de dónde sacaste esa información? bueno si querés te cuento los empresarios contámelo bueno contámelo y decime los empresarios y además si se trata de algo ilegal denuncialo no 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 yo no soy funcionario porque hizo mejor gobierno no es algo ilegal cualquier ciudadano la ciudadanía es una categoría política y cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un hecho irregular tiene la obligación de denunciarlo ¿así es como funciona la política en la Argentina? mira ¿así es como funciona la política argentina? ¿cómo funciona? cruzadamente se financian para debilitar al otro por ejemplo Julián Álvarez en Lanús gana o Alac en La Plata gana porque se divide el partido o el voto anti-kishnerista ¿cómo? ¿vos creés que la gente es tonta? que lo votó a Milet porque no sé quiénes hicieron ingeniería electoral y lo votaron a Axel Kicillof no porque Axel Kicillof hizo una no lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que la gente es tonta mi ley tiene una gran ventaja respecto a los otros que los conoce a todos que conoce a dirigentes del peronismo con los cuales lo han ayudado a construir políticamente en campaña electoral conoce a Macri que lo ha ayudado después en el balotaje y eso no está mal para salir por eso vos me decís denunciar ¿qué te voy a denunciar? si lo sabes toda la política vos me estás diciendo ¿qué me estás diciendo de empresarios que hicieron arreglo? pero por supuesto los amigos del peronismo y los amigos de Macri son los que le ayudaron después a conseguir financiamiento y vos crees que la gente a la hora de votar la gente dice bueno a ver ¿cómo esos arreglos esa ingeniería a la que vos saludís pudo haber influido tanto en la opinión pública para que decías no, no fíjame eso porque si no lo entiendo no, lo que quiero decir la opinión pública votó lo que verdaderamente creyó dijo estos políticos no me dieron ninguna resolución yo lo voto no, en la provincia de Buenos Aires lo voto a mi ley en la provincia de Buenos Aires ¿por qué votó a Max? yo creo que sí que efectivamente la sociedad enojada con quienes habían gobernado no se va a enojar con quien no había gobernado vamos a ver qué pasa dentro de unos años votó a mi ley por eso ahora ¿por qué votaron a Axel? vos me decís que lo votaron a Axel porque hubo una ingeniería entre parte del sector empresario parte de los políticos tonta la gente es tonta la gente en la provincia de Buenos Aires es tonta como dice mi ley no, no que el voto opositor al kirchnerismo se dividió que en algunos distritos en algunas intendencias se dividió eso le permitió a algunos con más margen y otros con menos margen poder pero eso fue un error de la oposición que no fue capaz de asociarse lo que yo te quiero decir es algo muy sencillo que cuando los políticos se rasgan las ventiduras y dicen mi ley es autoritario no es un tipo de la democracia es un tipo que ha trabajado dentro de la democracia su construcción política dentro de la ley y con la ayuda primero del peronismo y después del macrismo que son partidos democráticos para vos Bolsonaro era muy democrático era un hombre con convicciones democráticas Trump era un hombre con convicciones democráticas te pregunto las elecciones muy bien te estoy diciendo vos te sorprendes de mi ley como si mi ley hubiese caído en un paracaídas a la argentina no creo que haya caído claro que tiene que ver con un montón de errores que se cometieron la política tampoco es omnipotente con un montón de cosas que ocurrieron incluso con una opinión pública que no sé quién la forma efectivamente pero te voy a decir ocurrieron un montón de cosas entre otras cosas la pandemia y una situación muy grave que seguramente afectó la psicología social ahora yo te digo que querés que me conforme por eso no por supuesto más si con lo que está con el personaje que nos está gobernando pero por supuesto que no y por eso estás hoy acá le acaba de decir un ley golpista a Raúl Alfonsín pero no es un problema personal a quien yo considero no no pero por supuesto estás como de Loredo de Loredo cuando este señor decía nido de ratas y los trataba de 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 lacra y gusano decía no porque yo no voy a reaccionar en términos personales no no y después levanta las manitos no 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 en términos personales qué términos personales es un agravio a las instituciones de la república no relativicemos la cosa igual que lo que dijo Macri revela la la falta de cultura cívica que tiene el expresidente de la república y la falta de el tema por supuesto con respecto a este tema sin duda es sincero está haciendo lo que dijo qué me importa así que si yo digo que 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 voy a destratar a los que a los que son pobres esperamos un segundito y lo hago está bien esperamos un segundito ahora la seguimos justamente por eso estás acá para que cuentes la verdad histórica que pasó en ese 2001 esa era la idea la idea principal en el 2001 yo no me acuerdo pero te digo que eso no pasó no pasó yo creo que vos sabés que no pasó también claro tendrás por ejemplo hablan de un libro que escribió Reato ¿cuándo lo escribió ese libro? espérame esperame un segundito ahora la seguimos ahora la seguimos descubre el cierre a Ricardo pobre Maxi nos hemos entretenido un rato con Ricardo qué pena no salió al aire todo lo que hablamos en el corte hace tiempo que no hablamos Ricardo pobre Maxi te agradezco Maxi te agradezco y además te agradezco la franqueza y el respeto recíproco con el que pudimos hablar igual que a Javier y a Martín bueno te digo el 2001 gracias a Dios se pudo alcanzar aquella situación y dos de los actores importantes para poder encauzar una de las crisis más graves que atravesaba la Argentina que no sabíamos en qué podía derivar fueron Raúl Alfonsín y Eduardo Daldes junto con la iglesia junto a sus sectores de la producción junto a sus sectores del trabajo porque parecía que iba a parar al carajo la Argentina para utilizar una palabra cara para mi ley parecía que iba a parar a los caños la Argentina gracias a Dios se pudo arreglar ahora dejame decirte esto nada más contra todas esas cosas que vos decís de la política contra todos esos errores es que estamos trabajando precisamente yo me desafilé de la Unión Cívica Radical y quiero participar en el debate político en la provincia de Buenos Aires con una fuerza que es está formando un frente con Forja que es un producto de la diáspora del radicalismo también que ha creado Gustavo López aunque hay gente de otro partido con Libres del Sur con el que hicimos trabajamos juntos ya en el 2013 hicimos una campaña extraordinaria incluso a nivel nacional bueno y vamos a ir a participar en el debate de la provincia de Buenos Aires te voy a decir con tres ideas centrales primero o último no sé como que de alguna manera de coordinar república pero en serio no de palabra y saben a qué me refiero división de poderes cuando digo división de poderes entre otras cosas vos sabés que una de las leyes que más cuestionaba cambiemos era la ley de reglamento del DNU y la ley de diseño del consejo de la magistratura cuatro años ni una coma le cambiaron ni una coma le cambiaron bueno democracia no es democrático no respetar al adversario no es democrático no respetar al adversario espero que este señor lo comprenda pronto y después justicia social para mí la política es una actividad que tiene por objeto ordenar la sociedad pero de manera tal y aquí introduzco un elemento ético de manera tal que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad no es fácil encarar la política así es muy difícil y los intereses que vas a tener que enfrentar son muy difíciles pero bueno esa es la tarea que vamos a desarrollar en la provincia de Buenos Aires y espero que nos acompañen muchos peronistas radicales hablamos con todos los partidos independientes es una fuerza de centro izquierda ahora le llaman centro a todo todos son centro centro intenso centro popular ¿por qué no se atreven a decir las cosas por su nombre? que digan que van a hacer con el Estado y la economía que digan que piensan de los Brics que digan si es mejor los Brics o el G7 que digan si hay que alinearse automáticamente en el orden internacional o no que digan quién debe pagar más impuestos y los que mejor están pues si soy la responsabilidad son las definiciones que faltan en la oposición la experiencia ha demostrado que se ha retrocedido muchísimo Ricardo gracias no gracias Maxi a vos gracias Javier y gracias Martín gracias me voy volando al móvil en Estados Unidos ahí está Adrián Sack el martes que viene la elección la gran elección de Kamala Harris Donald Trump Adrián hola que tal buenas noches Maxi querido equipo bueno una elección que es el martes la noche de las elecciones election night como le llaman acá pero que en rigor ya lleva varios días como les mostramos la semana pasada ya se está votando desde hace más de dos semanas ya al día de hoy 55 millones de estadounidenses ya emitieron su voto sobre un padrón un padrón potencial de 240 millones de los que vota aproximadamente un 65 o 67% bueno esto es importante porque bueno se cree que la gran mayoría de los votos que se emitieron favorecen al oficialismo es decir a Kamala Harris normalmente son los demócratas los que votan por anticipado pero de todas maneras de parte de Kamala Harris hay mucha preocupación porque los números no le están dando de hecho las encuestas esta semana por primera vez en la votación popular y esto es lo llamativo están favoreciendo por un margen exiguo que está dentro del margen del margen de error un 0.4% favorece a Donald Trump esto nunca se había dado hasta ahora en todas las elecciones en las que Donald Trump participó nunca él ganó por el voto popular de hecho él accede a la presidencia en 2016 con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton y esto habla de una sensación más que de una tendencia que preocupa sobre todo al oficialismo la continuidad de los demócratas en el poder Adrián gracias siempre muy amable Adrián saque desde Estados Unidos vamos a seguir atentamente hasta el martes todas las elecciones te agrego un tatito sobre Estados Unidos el gobierno tiene decidido no designar al reemplazante de Gerardo Huerta en la embajada argentina de Estados Unidos hasta no saber los resultados me parece me parece lógico una cosa que muchas veces goza de gran y lógica esto me parece lógico bien gracias colegas nos retiramos se quedan con Pablo Caruso y equipo nos reencontramos mañana a 20 horas chao chao chau